¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este viene siendo como... Creo que es como de los más recientes Y vamos a abrirlo Vean, este viene siendo Un LPS pequeñito ¡Vean! Es como un Perrito puro ¡So cute! Está súper Chiquitito y este me encanta No sé si es ese Y el siguiente es este Que viene siendo también un Littlest Pet Shop Perrito y este es Me parece que hubo como un Pero también es en bebecito Y viene siendo este ¡Vean esa preciosura! Y es como naranjita, está súper bonito Y dice LPS Y sí, estos me encantan porque son Parecieron así como que si fueran bebecitos De los LPS, están súper chiquititos Y el siguiente es este Y este viene siendo un osito Vamos a abrirlo A ver, vamos a sacarlo Es este Y este es un osito Y vean, tienen sus ojitos en verde Es todo en amarillo ¡Súper cute! ¡Me encanta! Y este Este viene siendo un Creo que este es como un ganso Un patito Creo que es un ganso Yo pienso que es un ganso Pero déjenme saber ustedes qué piensan ¿Qué es? ¿Un pato o un ganso? Yo no digo que es un swan Pero no Pero vean, es rosita Y vean qué precioso está Tiene sus ojos rosos con blanco Está bien bonito este ¿Se puede voltear? No, es como que no se le voltea la cabeza Pero bueno, está súper lindo Esta gatita tiene sus ojitos así como Con diamantito En color menta Y es blanca con Con Este color como Rosa muy bajito Y todo tiene este color así como Color melón, rosita No sé qué color será este Pero tiene así como líneas en la colita Y acá en esta parte de atrás Y al igual que acá Y en sus ojos Alrededor de los ojos Pero sí, está bien bonita Es una Persian Cat Y me mandó otra Persian Cat Y viene siendo esta Y esta viene siendo así como blanca Con ese color así como Como color café Pero Como cappuccino Se me hubiera como un cappuccino Vean, como que está como Color cappuccino de atrás Y luego como que se embarró de leche Super cute esta Así es esta Y el siguiente es Este cerdito Que este no sé si lo tengo Pero bueno, voy a revisar Pero vean qué bonito Parece que era como si sus ojos se mancharon Así como de pintura blanca Y es por la mayoría rosa Pero tiene estos detalles aquí Como en color Este Como Durazno So cute Mientras este Vean este Es un changuito Un chimpancé Es así en cafecito Y vean este Tiene así muchos detalles Así como si fueran tatuajes Creo que este es un false carpet Porque tiene mucho detalle Pero está súper bonito Este Creo que lo tengo Más no estoy así 100% segura Pero bueno, igual Como me lo regalé amigo No pasa nada Ahí lo guardamos Para que tenga un gemelo En caso de que sí lo tenga Pero vean qué bonito Este vamos a poner aquí atrás Y el siguiente es este Vean este pez Este pez está precioso Los detalles Vean, tiene líneas Tiene puntitos Sus ojos son así como unas flores Está súper lindo este pez Me encanta Este me gusta muchísimo Y el siguiente es este Vean esta preciosura Este me encanta Este viene siendo un caterpillar Como un gusanito Una oruga Y vean su pancita Tiene así como ese color Como metálico Como perlado Verde perlado Con una manzanita ahí Y sus ojos así como de lunita Este me encanta Estoy súper fascinada con este Me gusta muchísimo Y el último es este Vean este Me envió un koala Este está genial Yo hace mucho quería Un LPS koala Y se me había complicado Tenerlo porque Nunca había encontrado uno Bueno Ya por fin tengo uno Y aparte es un regalo De mi amigo Eric Así que estoy súper contenta De tenerlo Y vean es azulito Con rosa en sus orejitas Con ojos son verdes Y tienen una estrellita Está súper lindo este koala Me encanta Pero bueno mis amados Estos fueron los que me envió Mi amigo Eric Espero que les haya gustado Este video si te gusta No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es el gusanito Y definitivamente el koala Sin duda algunas Son mis favoritos Pero déjenme saber Ustedes cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito